Barbosa, presidente, el fiscal general habló sobre aspiraciones para el 2026. El fiscal general Francisco Barbosa no pierde oportunidad para lanzarle dardos al gobierno del presidente Gustavo Petro, tanto que pareciera en campaña de oposición y con ganas de lanzarse a las próximas presidenciales tras su salida de la institución. Al fiscal general Francisco Barbosa le tocó aclarar cuáles serán sus aspiraciones tras su salida prevista para el próximo 13 de febrero, y es que sus alocuciones parecieran cargar un tinte político cada vez que critica las acciones del gobierno del presidente Gustavo Petro, tanto que incluso han señalado que Barbosa tendría intenciones de lanzarse a las elecciones presidenciales de 2026. Si bien es una opción que el fiscal general de entrada no ha rechazado explícitamente ante los cuestionamientos, Barbosa responde que simplemente ejercerá su función como ciudadano. Cada vez que yo hablo dicen que estoy en una campaña política. Cuando lo que me interesa es cumplir con mi función de fiscal y lo haré hasta el 13 de febrero del próximo año, explicó el fiscal en los micrófonos de Caracol Radio. Pero no es para menos pensar en esa posibilidad, pues el jefe del lente investigador no pierde chance para lanzarle dardos a Petro y a la gestión que ha tenido principalmente desde la política criminal. Incluso pareciera ser parte de la oposición y ponerle el ojo a todos sus movimientos. Ya se ha vuelto costumbre que Barbosa regaña a Petro por no respetar la independencia judicial y lo cuestione por supuestamente beneficiar a criminales. En su más reciente intervención, el fiscal general apuntó que el presidente se haya puesto la camiseta de los presos de la picota. Pero los dardos contra el mandatario son cada vez más venenosos y a eso se le suman los procesos y las investigaciones que tiene en contra de la familia del presidente, tanto a su hijo Nicolás como a su hermano Juan Fernando Petro. Una de las críticas más fuertes de Barbosa ha sido la inseguridad en el país y la forma en cómo se está negociando con criminales. Para el fiscal, lo que estamos viendo es una pluralidad de iniciativas sin mayor contenido y con boquetes en la justicia, por lo que hasta se atrevió a proponer un plebiscito para que los colombianos decían si quieren o no que se continúe con la tan cuestionada paz total. Esto tiene que ver con la participación mía en el diseño de la política del Estado en materia criminal. Estoy muy preocupado por la manera en cómo se ha venido desvirtuando el sistema jurídico colombiano, dijo Barbosa. En todo caso, el fiscal general sigue negando que quiere hacer campaña política para llegar a la casa de Nariño en tres años. Por ahora asegura que apenas termine su gestión, entonces seguirá ejerciendo su función como ciudadano, no necesariamente como candidato. Estoy en campaña de poder terminar bien la Fiscalía General de la Nación y seguir cumpliéndole a los colombianos en el marco de que se respete la institucionalidad y la ley en este país, resaltó Barbosa.